Hola, hola, todos los amigos de El Pate Chucho, soy Brenna de The Houston, les estoy mostrando que estoy haciendo unos pastelitos, ahí están los primeros, esa es mi masa, voy a hacer unos de queso para mis niños, de carne molida y vegetales para los grandes, usé esa bolsa, la partí por mitad, pongo la bolita en el plástico, aquí tengo la medida, uso este spoon, entonces lo que hago, pongo el plástico arriba y lo aplasto con este platito para que se les haga más fácil, y pues les deseo muchas bendiciones, que pronto pase todo esto y demostrándoles que no importa donde estés, tú puedes hacer tus platillos favoritos del salvador, nada, es cuestión de que, si no sabes la receta, puedes buscarla en el youtube o en recetasalvadoreñas.com, así que, todo es posible, muchas bendiciones y gracias Jason por permitirnos hacer estos videitos, hasta pronto, les saluda Brenda Marilín Parra me encuentro en el kilómetro 77 y medio, carretera hacia La Palma, Chanatenango, San Ignacio y El Hoy, te saluda Jason Galvez, el youtuber salvareño, donde una vez más quiero compartirles un lugar de emprendedores, se llama el túnel café especial, aroma de la palma, cafetería, bueno ¿por qué me he detenido acá? pues déjenme contarles amigos y amigas, que este lugar es una cooperativa de productoras de café orgánico, pero son mujeres, ese es el, lo que es que hay que destacar aquí son mujeres emprendedoras, así que bueno, vamos a conocer un poco más a detalle este lugar y aprovechando la promoción para ellas, verdad, aquí está el logo, como ustedes pueden ver y aquí está la información de la Asociación Cooperativa de Productores Orgánicos Agropecuarios el túnel de RL, kilómetro 77 y medio, troncal del norte, ahí está el número de teléfono, verdad y el correo electrónico, bueno, después de haberle hecho promoción del contacto vamos a ver cómo está aquí adentro, bueno, tenemos este lugar que nos da la bienvenida es un lugar ahí confortable, donde usted puede hacer una pausa en el camino y aquí estamos con Géraldine, ¿qué tal? Géraldine, ¿cómo estás? bien, aquí disfrutando un cafecito de La Palma, específicamente de la zona de, en el túnel estamos a Sacara, así de que, de aquí es uno de los mejores cafés, por cierto ah, de veras, ¿y cómo surge la idea que me recomendés este lugar? pues fíjate que siempre hemos pasado por acá, las veces que he estado aquí, siempre me decían aquí hay un buen café, y lo mejor es que es de un grupo de mujeres productoras de la zona entonces, como yo he razón, pues a mí me llamaba la atención de que eran mujeres, ¿verdad? que producían uno de los mejores cafés de la zona entonces, para mí es bastante recomendable, yo ahorita tengo un chocolate ah, un chocolate, sí, a mí es un chocolate porque el café está ahora ya, no puedo tomar chocolate pero aquí yo sí pedí un café, ¿verdad? sí entonces, siguiendo con tu comentario y bueno, yo creo que estos son elementos que uno, cuando los conoce, es cuando más debe de colaborarles, ¿verdad? porque esto se sale fuera de lo tradicional que son los grandes cafés, los grandes productores de grano que son mujeres, llevando de alguna manera, pues, el sustento de sus hogares a través de escoger uno de los mejores granos de café bueno, muchas gracias por tu comentario, WIKI GUI ¿y qué tenemos acá? bueno, aquí, este es el menú donde nos... bueno, yo creo que también puedes mencionar esta parte ¿verdad? que es café aroma de la palma sí, como lo puede ver ahí, ¿verdad? así es, y si ustedes están interesados en conocer un poco más aquí están los datos de la dirección ya, los promocioné al inicio de redes sociales sí, y aquí está el menú bueno, el cafecito, como este, ¿cuánto está costando? este café está costando 60 centavos 60 centavos, un precio bastante moderado y accesible bueno, y si usted quiere, también ellas tienen acá a la venta no se me vayan, no se me vayan ya vi que se me quieren ir miren, por acá está, pero ahorita bueno, mejor vámonos, antes que nos vayan las vamos a pescar ¿qué tal? ¿cómo están? muy bien, gracias mi nombre es Jason Kenia, ¿tú? perdón? Kenia Kenia, ¿y? Blanqui Blanqui Kenia y Blanqui ustedes pertenecen a la parte de acá laboral de las ventas, me imagino, ¿verdad? así ¿desde hace cuánto está este proyecto? ¿hace cuánto comenzó? 10 años como 10 años, ok y el horario de atención al cliente, ¿cuál es? de 7 a 5 de 7 a 5, ok ¿aquí a qué municipio pertenece? a La Palma a La Palma, Chalatenango ¿todos los días no cierran ningún día? no, ningún ah, ok aparte de degustar de un buen café, ¿verdad? ¿qué variedades de café ofrecen para llevar? le tenemos pacamara, le tenemos la mezcla, lleva pacamara, borbón y pacas ah, ya, ok por ahí he visto uno que vale como 10 dólares ¿qué de especial tiene ese café? eh, fíjese que es otra variedad que son cafés especiales que que por cierto, en las cataciones lo dan lo dan que tienen buen puntaje buen puntaje, ok pues ella, me imagino que sus cafés ya han participado en la taza de la excelencia ah, qué bien entonces, uno aquí puede venir a degustar un cafecito o se puede llevar, ¿verdad? bueno, entonces vamos a ver por allí en una vitrinita que tienen unos cafés a la venta y para los que más o menos tienen entendido acá tienen café pacamara honey que es muy delicioso el pacamara normal lo tienen a 5 libras a 5 dólares, perdón y el normal a 3.50 el geiza, tienen uno acá creo que es casi una libra, ¿verdad? 400 gramos a un precio de 10 dólares así que si usted quiere darse una vuelta acá, ¿verdad? por la Palma, Chalatenango puede venirse a echarse un cafecito, ¿verdad? ¿tienen algunos postres para ofrecer? tenemos quesadilla, pan de avenida, pan de café y pastel de café ah, ok y también tiene frozen, ¿verdad? sí bueno, entonces muchas gracias por su atención, ¿verdad? aquí estamos así como aves de paso pero queríamos darle la promoción a nuestro público acá en el youtuber salvareño mostrando parte de algunas iniciativas de emprendedores y emprendedoras salvadoreñas y aquí, ¿qué es esto? es el licor de café ¿cómo lo puedo utilizar? fíjese, se lo puede tomar así con leche o con leche, pero ¿cómo decirle? y leche a conitos así de hielo ¿ah, de veras? y lo puedo mezclar en una licuadora o algo así sí miren, qué interesante y así nomás me lo puedo tomar también sí, claro y en bola no, ya lo probó bueno, bueno entonces son bromas, son bromas, ¿verdad? entonces, amigos si usted quiere venir ¿verdad? ya sabe están ubicados en el kilómetro 77 y medio carretera con el trocal del norte si usted viene de San Salvador a... a cómo se llama a La Palma ¿verdad? aquí lo van a encontrar al costado izquierdo pero por lo tanto amigos queríamos compartirles ¿verdad? porque a veces o a veces mejor dicho ¿verdad, Gerardine? que por veces uno quiere estirar las piernas o un relax así es o necesito urgentemente un café ¿verdad? es mucho que en la tarde ya como está ahora son 3.50 de la tarde no dice ya necesito el café esta sería una buena opción porque aparte de hacer granos de café escogidos como les decía yo anteriormente ayudamos a un grupo de mujeres que son las que están detrás de todo esto que ustedes deben acá así de que los invito a que cuando vayan por los municipios de La Palma los municipios de San Ignacio decidan quedarse acá un ratito ¿verdad? y así ayudar a movilizar la economía de estos hogares así que amigos si usted quiere venir a apoyar a esta cooperativa de caficultores ¿verdad? precisamente en su gran mayoría son mujeres ya saben pueden pasar tanto así en la muertecita ¿dónde? en la cafetería Cafetería Aroma de La Palma así que bueno muchas gracias por todo unas palabras para todos aquellos que lo puedan visitar en el futuro bueno pues hacer la tienda de invitación de que se puedan acercar acá que hay degustaciones de bastantes variedades de café y de postes aquí los esperamos bueno muchas gracias muy amable bueno entonces amigos ya nos vamos a ir despidiendo vamos a salirnos para que ustedes tengan una mejor idea por dónde está ubicado este lugar así que ya sabe si usted va con destino hacia San Ignacio La Palma El Poy todos esos lugares usted puede detenerse estamos en una zona bastante en el marco de la ruta fresca así se llama esta zona ¿verdad? esta ruta turística la ruta fresca usted puede venir ¿verdad? y disfrutar de un delicioso café así que con estas imágenes de la fachada de la cafetería Aroma de La Palma me voy despidiendo y nos guachamos en un próximo video reportaje siempre a través de tu canal viajero y apoyando a los emprendedores salvadoreños el youtubero salvadoreño hasta la próxima si Dios quiere gracias por permitirnos ser el medio para mostrar muchas de las realidades que se viven en el país recuerda que puedes agregarnos a las redes sociales solo búscanos como el youtubero salvadoreño o si no te lo dejamos en la descripción de este video si te has perdido alguno de nuestros videos a continuación podrás elegir disfrutar una nueva aventura solo debes darle click al que más te guste y recuerda si el video te gustó dale pulgar arriba suscríbete y comparte con tus amigos no olvides darle doble click a la campanita y así poder seguir disfrutando junto a nosotros y nos vemos en el próximo video reportaje y así y y y